Siguen los ecos de la fracasada candidatura de Aragón y Cataluña para albergar los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. El diario El Confidencial ha publicado este viernes que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, negoció en secreto la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos de 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y con un alto cargo de los gobiernos de Quintorra y Pera Aragón es que está imputado en varios procedimientos judiciales por delitos de corrupción. Ni puto caso a Zaragoza. Según este medio, la cita tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando empezaba a perfilarse el proyecto, y Blanco pidió a sus interlocutores 400.000 euros que presuntamente iban a servir para hacer contrataciones opacas. En el informe de la Guardia Civil se incluye también que desde Cataluña se pidió no hacer caso a Aragón. Asimismo, el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, llega a decir en una conversación registrada que a Zaragoza no hay que hacerle ni puto caso. La información del Confidencial se basa en un informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario del caso Bolo, que instruye el Juzgado Nº 1 de Barcelona contra el presunto desvío de fondos públicos al movimiento independentista. El COE se defiende El presidente del COE, por su parte, calificó de falsas y tendenciasas las informaciones. Blanco señaló en un comunicado que durante el proceso de gestación y desarrollo de la candidatura olímpica de invierno para 2030 ha mantenido reuniones, públicas y privadas, con responsables políticos, agentes sociales, empresariales y sindicales, tanto de Cataluña como de Aragón, con el fin de ampliar lo más posible la base de apoyo a la candidatura. El Comité Olímpico Español En ningún momento, el Comité Olímpico Español o yo mismo hemos percibido o reclamado subvención o cantidad alguna. El presidente del COE transcribe en su comunicado, y con consentimiento de su autor, una declaración de este viernes de Gerard Gifueras, que fue secretario de Deportes de la Generalitat, en la que indica que el COE nunca pidió ni un solo euro a la Generalitat. Ni uno. Como tampoco la Generalitat, mientras ya estuve al frente de la Secretaría General del Sport, transfirió ni un solo euro al COE, añade. Los 400.000 euros que aparecen en la ciencia ficción publicada en este medio de comunicación se refieren al importe que, desde la Generalitat, comentamos podríamos intentar presupuestar para el 2020, en el caso de que se tuviera que ir a los Juegos de Tokio 2020 a promocionar la candidatura, cosa que nunca se produjo, aclaró Blanco. El dirigente del COE apunta que se reserva el derecho de exigir, para el Comité Olímpico Español y para su persona, las aclaraciones, rectificaciones y compensaciones a que hubiera lugar en derecho, incluso por vía judicial, ante las falsas y tendenciosas afirmaciones publicadas, que intentan desacreditar al COE y a mí como su presidente. Por su parte, el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha aseverado que la supuesta negociación deja al COE en una situación delicada. Lo que hemos conocido en relación al presidente del COE, y los independentistas sobre los Juegos de 2030 me parece gravísimo, deja al COE en una situación muy comprometida, delicada, y a quien corresponda deberá tomar medidas porque no es razonable que una institución que representa en sí misma los mejores valores de nuestra sociedad esté sometida a este descrédito. El presidente aragonés, que pidió a Pau Gazoy que se informara mejor sobre la candidatura fallida, ha dicho que los sucesivos pactos de PP y PSOE con los independentistas y los nacionalistas se han hecho siempre a costa de Aragón y del resto de comunidades no nacionalistas. Lambán ha apostado por anteponer la defensa del interés de Aragón a cualquier otra consideración. Además, ha agradecido la actitud por parte de los partidos de la oposición, que el PP ha expresado a su manera, y se ha responsabilizado de no haber aceptado la propuesta del COE. ¡Gracias!